La derecha es la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y Alvise, competidor en el señor Alvise. Y ahora con ustedes y con el señor Alvise. Para esa internacional ultraderechista ahora mismo de tres cabezas en España, el señor Feijó, usted y el señor Alvise. ¿De dónde sale Alvise? Sale del box del señor Abascal. Son como esas muñecas rusas que caben una dentro de la otra. Así es, hasta seis veces ha pronunciado Pedro Sánchez la palabra Alvise en la sesión de control del Congreso hoy y ha sido la palabra que más ha repetido. Incluso más que ultraderecha y fango. Curioso, ¿no? Pero ¿a qué atiende esta táctica de Pedro Sánchez? Que no es casualidad y que tiene detrás una agenda y unas intenciones muy claras. Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa en la mente de una persona con la personalidad de Pedro Sánchez cuando repite tantas veces una palabra? Hay dos opciones, hay dos posibles interpretaciones, dos hipótesis que vamos a barajar en este vídeo. No te lo pierdas y ojo con la última, porque la última tiene una prueba de ello que Fango Sánchez lanzó hace exactamente tres semanas y les va a servir para legitimar una serie de maniobras que van a venir de aquí el verano. No te lo pierdas porque este verano va a estar calentito con una serie, una batería de medidas que seguramente tú estarás de vacaciones y no te darás cuenta, pero a la vuelta del verano puede ser que te encuentres encerrado, encerrada en una jaula informativa. ¿Para qué? Para callar al vicepérez. Venga, vamos con el vídeo. Así es, te he lanzado un montón de cuestiones en esta introducción, pero están todas allí. Y la verdad que todo esto atiende a una táctica que tiene Pedro Sánchez que lleva lanzando como la estrategia de las miguitas de pan de pulgarcito. Va lanzando miguitas de pan a lo largo de sus intervenciones. Ya la lleva lanzando prácticamente un mes con esto de los bulos, la maquinaria del fango, los bulos, ultra maquinaria del fango, etcétera, etcétera, para legitimarse con respecto a unas cuestiones. Y el hecho de que, y ahora te hablaré de cuáles son esas cuestiones, que van a iniciar a tratarse ahora para ser aprobadas en verano, posiblemente en agosto. Y tienen que ver, te lo voy a decir más adelante, te dejo ahí, simplemente el cebo de todo esto es el hecho de que Pedro Sánchez ha mencionado hasta seis veces la palabra al vice. Y esto atiende a dos hipótesis. La primera de todas es que a Pedro Sánchez le preocupa al vice, que contrariamente a la seguridad que él está tratando de transmitir, al vicepérez está en su mente, está ocupando recursos cognitivos de Pedro Sánchez, y esto, para aquellos que van en contra de Pedro Sánchez, para los adversarios de Pedro Sánchez, es muy bueno. Al final, algunos apuntan al hecho de que la derecha se está fragmentando, pero ¿hasta qué punto se fragmenta en votos? ¿O hasta qué punto se están uniendo fuerzas? Es decir, se están generando fuerzas distintas que van a atacar a Pedro Sánchez y al gobierno actual desde distintas vías. Esa es la forma que se conoce, por ejemplo, en radioterapia para luchar contra un cáncer. Sí, se ha comprobado que un cáncer en radioterapia se puede debilitar si se ataca desde distintos puntos. La radioterapia lo que hace es envolver desde distintos puntos. Un cáncer manda radios con el fin de que sea atacado por distintas partes. Al ser atacado por distintas partes, va a permitir una recuperación mucho más efectiva. Si asociamos a Pedro Sánchez a un cáncer, posiblemente el hecho de que haya surgido un nuevo adversario como Alvise puede atender a una estrategia tipo la radioterapia. Desde distintas vías y perspectivas hay fuerzas que están tratando de debilitar a Pedro Sánchez. Y Alvise, al ser mencionado hasta seis veces por parte del presidente, no deja de ser una demostración de que está en la cabeza de Pedro Sánchez y está ocupándole recursos cognitivos. Mientras Pedro Sánchez esté distraído por el ataque frontal de Alvise Pérez, desde luego esto va a restarle recursos para hacer frente a otros ataques, otros adversarios que seguirán atacándole por las líneas clásicas, como ha sido el PP y como está siendo Vox. Por eso, en ese sentido, creo que el hecho de que Pedro Sánchez, de acuerdo con esta primera hipótesis, se está repitiendo tantas veces la palabra Alvise Pérez, es porque Alvise le preocupa. Una personalidad como la de Pedro Sánchez, puesto que nunca habla de una manera directa acerca de aquello que le genera inquietud, porque utiliza toda una serie de estrategias disuasorias, sí es cierto que se le puede leer en cuanto a la veracidad de lo que está realmente pensando, en base a dos cuestiones normalmente. En base al hecho de que suele proyectar a los demás, en los demás, mejor dicho, la esencia de sus defectos, es decir, que cuando habla de los demás realmente está hablando de sí mismo, y que cuando repite varias veces una palabra es porque esto le preocupa. Por tanto, la primera hipótesis es esta. Alvise Pérez ya está dentro, como un virus, dentro del sistema operativo de Pedro Sánchez, atacándolo, y Pedro Sánchez tiene que dedicarle recursos. Y fíjate, Alvise está presente en su boca, él lo repite seis veces, pero no está presente en el Congreso de los Diputados. Es decir, está obteniendo una gran renta Alvise Pérez si consigue estar en la boca de Pedro Sánchez sin estar siquiera presente. Esta es la primera de las hipótesis. Pero hay una segunda hipótesis que es muy interesante, y es el hecho de que Alvise Pérez también representa para Pedro Sánchez la oportunidad, como guinda del pastel, como colofón final de una táctica que ha ido labrando a lo largo de estos meses, con esto de la maquinaria del fango, los bulos, la ultraderecha mediática y judicial, etc., para impulsar una serie de reformas orientadas precisamente a reformar el poder judicial y cercenar la libertad de prensa. Sí, porque ¿quién sino Alvise Pérez como icono de lo que Pedro Sánchez entiende que es la desinformación y los bulos? Por tanto, mientras él repite una y otra vez Alvise, 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 desinformación, 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 lo que está haciendo es preparar al electorado a que legitime una serie de reformas que a partir de ahora van a ocupar al gobierno de Pedro Sánchez. La reforma de la información, es decir, lo que podríamos llamar un decreto ley de censura para cerrar medios de comunicación no afines y, por tanto, atacar directamente a Alvise Pérez y, segundo, la reforma del poder judicial para renovar el Consejo Superior del Poder Judicial con una menor proporción de voto, alterando la proporción de la calificación de la mayoría necesaria para que esto al final pueda ser aprobada, esta reforma pueda ser aprobada sin la necesidad del Partido Popular, a la vez que reformar las investigaciones judiciales para que sean los fiscales quienes hagan las instrucciones de los juicios de manera que la instrucción de los juicios dependa del Fiscal General del Estado y ¿a quién le es afín el Fiscal General del Estado? Pues, claramente, al gobierno. Fíjate que con esa reforma, por ejemplo, al juez peinado se le levantaría posiblemente la competencia de la instrucción del caso de Begoña Gómez y pasaría a ser instruido por un fiscal controlado por el Fiscal General del Estado. Y ya sabes, el Fiscal General del Estado de qué manera ha estado persiguiendo y, entre comillas, acosando al juez peinado para que le informara sobre todas las actuaciones que conciernen a la mujer de presidente. Fíjate que con estas tres reformas, Pedro Sánchez puede afianzar su ataque a las instituciones, controlarlas para después presentarse con mayor garantía a las próximas elecciones. Desde luego, Albice Pérez se convierte en la cabeza de Turco, en el chivo expiatorio, en el icono de la desinformación para Pedro Sánchez contra quien habría que luchar. Y el hecho de que Pedro Sánchez repita Albice, Albice, Albice y lo asocie a desinformación, 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 no deja de ser la oportunidad para hacer algo del que dejó unas miguitas de pan sobre sus intenciones precisamente hace tres semanas en la comparecencia, en la sesión de control del Congreso cuando decía esto. Fíjate. Sobre regeneración democrática, señorías, porque ha habido distintos portavoces que han hecho referencia a esos cinco días en los que yo manifesté la necesidad de tener que reflexionar sobre un ataque que consideraba absolutamente injusto y no veraz a mi entorno familiar. Yo lo dije en algunas comparecencias de prensa, lo quiero decir aquí, me parece que con unas elecciones catalanas y posteriormente con unas elecciones europeas no es un debate que de una manera seria podamos abordar. Sí quiero decirle a usted y a todos los españoles que en la reunión que mantuvimos los dos partidos políticos del gobierno de coalición progresista una de las cuestiones que nos hemos mandatado es a preparar una agenda de regeneración democrática para poder impulsar y presentar ante ustedes y ante la sociedad española después de las elecciones europeas. Por tanto, no es una cuestión de falta de voluntad política, es simplemente que hay una serie de elecciones que no hemos convocado nosotros y si hubiera convocado el gobierno de España pues efectivamente ese reproche merecería o sería verdad tendría razón sino que simplemente tenemos que esperar a que pasen las elecciones europeas para que podamos abordarlo de manera rigurosa y seria. Va a ser complejo, señoría, porque este es un debate al que no solamente se está enfrentando el gobierno de España. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos en una democracia como la estadounidense o fíjese lo que ha sufrido Brasil durante años o fíjese lo que está sufriendo Argentina o muchos países europeos o cuáles son las alarmas que está poniendo en marcha la propia Comisión Europea las instituciones comunitarias ante la desinformación y la difamación. Creo que el error de apreciación que a lo mejor se tiene en España es identificar esa desinformación y esos buros con potencias extranjeras. Hemos hablado hoy mucho de Rusia, de Putin y de cómo esos ataques híbridos debilitan a nuestra democracia no solamente a la española sino también a la europea pero no hemos sido lo suficientemente en fin rigurosos a la hora de ver que ese caballo de Troya también lo tenemos en nuestra propia sociedad. Que hay personas que se aprovechan partidos políticos grupos mediáticos poderes económicos que están detrás de ellos que se aprovechan de las reglas del juego para debilitar nuestra democracia. En fin usted no sé si ha sido quien me ha recordado un libro o no recuerdo que otro portavoz yo recomiendo que nos leamos todos el libro de cómo se debilitan las democracias o cómo mueren las democracias porque ahí se ve en buena medida cómo funciona esa máquina del fango y cómo su único objetivo el objetivo que buscan último es que los electores que los ciudadanos sobre todo los ciudadanos que tienen un comportamiento electoral progresista se desmovilicen consideren que todos los partidos políticos somos lo mismo representamos lo mismo que no estamos a sus cosas que estamos a nuestras cosas y en consecuencia que acaben triunfando estas opciones a mi juicio antisociales. Antes me decía la vicepresidenta primera María Jesús Montero que en efecto no son muy innovadores en lo que representa la máquina de fango en todos y cada una de las democracias no tienen que ser innovadores porque efectivamente es una máquina extraordinariamente potente poderosa y eficaz pero creo señorías que nosotros tenemos un deber con la democracia española con Europa y es el de poner pie en pared ante esta cuestión y dotarnos de instrumentos que efectivamente nos ha dado Europa Europa bajo presidencia española por ejemplo aprobó una directiva sobre la libertad de los medios de comunicación aprobada por cierto con los votos del Partido Popular en el Parlamento Europeo bueno pues ahora estamos mandatados para transponer esa directiva a nuestro ordenamiento jurídico español vamos a ver si el Partido Popular vota en España lo que votaron en Estrasburgo al señor Rufián yo creo que y esto es lo que pretende hacer Pedro Sánchez a partir del 9 de junio trabajar sobre la publicación de un decreto ley porque vendrá como decreto para controlar la información cuando hablaba de personas que son caballos de Troya que están en el interior del país a quien crees que se refería desde su punto de vista bien esto es lo que pretende hacer y así que agarrémonos porque viene en curva y conociendo a Pedro Sánchez no me cabe la menor duda de que aprovechará para pasar ese decreto ley en agosto cuando todo el mundo esté de vacaciones y de alguna manera pocas personas se den cuenta de cómo va a tratar de controlar la información prueba de ello también es un recorte que salió bueno un recorte no un artículo que salió en lo país que es este lo tenemos aquí las europeas ponen en marcha la legislatura Sánchez tiene previsto acelerar si sale reforzado y prepara su plan de regeneración Díaz y los sindicatos aprietan con la reducción de la jornada la negociación en Cataluña condiciona todo ese plan de regeneración si sale reforzado no le hace falta salir reforzado porque para él Alvise Pérez es la palanca en la que va a basar su ataque a la libertad de información con el fin de atornillarse un poquito más en el poder en fin cuéntame tú qué es lo que opinas al respecto si crees que todas estas conjeturas que yo te presento en este vídeo tienen su razón de ser o tal vez esté especulando al vacío en todo caso lo veremos de aquí a unos meses no me cabe la menor duda ahora tal vez podamos interpretar qué es lo que quería decir Pilar Alegría cuando dijo se acabó la fiesta a lo mejor se acabó la fiesta 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 lo que quiere el gobierno es que se le acabe la fiesta a algunos en fin pero tú qué opinas en fin te espero en los comentarios para dar lugar al debate si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer lecturas e interpretaciones que van más allá de los puros datos de los titulares porque detrás de los titulares siempre hay intenciones y motivaciones y la psicología nos puede ayudar a encontrarlas con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!